Hoy se cumplen los tres años de aquel día que en un brindis me juró que me quería tres añitos esperando la campera los latines del casorio y no hay manera que toreó en Madrid, Aragüe y Segovia que Sevilla cae, Huerba y Herpilá la campera con el traje de la novia que se ha puesto amarillito de esperar Engánciame la collera que se arremató que no vio de la campera Hoy se entera quien siguió Toda la flor y nata de la criticona Trina que se desata contra mi persona Portada se da, lleva a la campera cinco caballos moros con su madrullera campera, señor jurada campera, que qué valor plantarse en la fiesta brava después de pelar la pava con el macaor Hoy el mundo me lo pongo por montera voy a verlo sentadita en la barrera porque artena un torerito de largaba con un arte que se cuenta y no se acaba yo no quiero que allí pase un extravío ni que al otro se los he llenar corra pero estando la campera en el tendío no me extraña que se vea un ejemplar encima de la pescera le pongo una flor y el novio de la campera Hoy se entera quien siguió Toda la flor y nata de la criticona Trina que se desata contra mi persona Portada casa no, lleva a la campera cinco caballos moros con su madrullera campera, campera, campera se me alным además campera, que qué valor plantarse en la fiesta brava después de pelar la pava aaaaaaaaaaah Com el mar Amor Gracias por ver el video.